Disciplina de partido es el deber de los miembros del Partido Comunista y las organizaciones del partido de observar la Carta del PUCUS, cumplir con las decisiones del partido y sus órganos de gobierno, trabajar desinteresada y activamente en la implementación del programa del partido y política. La disciplina del partido requiere la subordinación incondicional de los órganos inferiores del partido a los superiores, la minoría a la mayoría, la subordinación de todas las organizaciones del partido, de todos los miembros del partido a las decisiones de los congresos del partido y del comité central del PUCUS. Según los estatutos del Partido Comunista de toda la Unión, el mantenimiento de la disciplina del partido y del Estado es la responsabilidad principal de todos los miembros del partido y de las organizaciones del partido. El partido, dice el Estatuto del BQI, es una única organización militante sujeta a una disciplina consciente, igualmente obligatoria para todos los miembros del partido. La disciplina del partido proporciona al partido unidad de voluntad y unidad de acción.